Mi nombre puede ser presente. Me aferro al teclado al borde de un procesador de texto. Esta es mi historia. Y detrás de cada línea, alguien espera. Alguien desconocido que hará propios el tiempo y las pausas en mis palabras. Mi nombre puede ser futuro. Cada letra es un monumento a nuestro paso por la tierra. Esta es mi historia. Y ahora te pertenece. La editorial de la UNED convoca al Tercer Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas, Más Género Novela. La recepción de las obras se extenderá hasta el 15 de mayo. Para más información visita las bases en editorial.uned.ac.cr. La versión de la UNED. Más Género no составizado. Emkład foods y losradores Emolog Sí. Fue elegir mi highlighter.